En un trabajo conjunto, oficiales de la Policía de Control de Drogas, la Policía de Fronteras y el Grupo de Apoyo Operacional de la Fuerza Pública decomisaron 14.839.000 colones y 3.599 dólares en efectivo. Esto ocurrió cuando oficiales de la Policía de Fronteras y también de la PSD efectuaban un control en carretera en Paso Canoas, momento en el cual observaron un vehículo que era abordado por una pareja, la cual evadió dicho control al presuntamente percatarse de la presencia policial. De esta forma, los agentes de la Policía de Fronteras y la PSD solicitaron colaboración a oficiales del Grupo de Apoyo Operacional, el GAO de la Fuerza Pública, quienes interceptaron el vehículo sospechoso. El automotor fue revisado por el agente canino de la Policía de Fronteras de nombre Coldo, quien colaboró con la ubicación del dinero. Por su parte, los agentes de la PSD corroboraron que se trataba de más de 14 millones de colones y casi 3.600 dólares, dinero que fue decomisado y contabilizado en el lugar. Las autoridades identificaron al hombre como de apellido Zamora Rivera, de 33 años, quien conducía el auto y cuenta con antecedentes por estafa, delito indeterminado y mantenía una orden de presentación activa por estafa. Y la mujer, de apellidos Aragón a Burola, de 61 años, ella sin antecedentes.